Gracias. Me gusta empezar con algunas prácticas preliminares antes de empezar con las enseñanzas en sí. Y especialmente entre todas las prácticas preliminares, las prácticas preliminares, los preliminares de la postración los encuentro muy adecuados, no solamente para arrancar y empezar las enseñanzas, sino como preliminares para las prácticas y los retiros que hagamos. Y bueno, no quiero coger demasiado tiempo, pero bueno, si me extiendo y estamos demasiado tiempo de pie, los que os canseis o tengáis algún problema de rodillas, por favor, sentiros libres de sentaros. Y también os podéis sentar relajados, pero no inclinaros hacia adelante que os dolerá la espalda. Y si te duele algo también te puedes como balancear un poquito. ¿Y por qué considero tan especial, tan importante esta práctica de las postraciones? Es porque en esta época, en la actualidad, considero que es un tiempo muy delicado, un tiempo crucial. La razón es, you know, we do not wish to experience our day-to-day life with a crisis of emotional unhappiness and the environmental unhappiness. And in fact, the main cause, the main condition that arises all these inconveniences in our day-to-day life very much coming from inside, which is our ego. Y es porque no queremos, es una temporada, una época difícil y no queremos experimentar, pues, las crisis, los conflictos, los sufrimientos que se dan en esta época. Y principalmente, si no queremos experimentarlo, las causas de todos estos problemas vienen de dentro. Tienen que ver con nuestro ego. Nobody, you know, none of us wish to start a day with disaster. Y ninguno de nosotros queremos que nuestro día sea un desastre. Yeah, none of us want to start a day with fighting with families or scolding or being harsh to family members. Then the moment go to work, you know, then interact with the colleagues with a very nasty way or very unhappy way. You know, nobody want that. Y ninguno quiere empezar el día ya enfadado peleándote con la familia, con los hijos, y que cuando vayas al trabajo sigas con ese mal humor y te enfrentes con los compañeros de trabajo. Nadie quiere esos problemas. La práctica del Dharma es algo que tenemos que programarnos a largo plazo. Y en lo cotidiano hemos de tener, hemos de asegurarnos de tener una actitud apacible, serena, tranquila. Y para poder comenzar de esa forma el día, esto no es algo que surge así sin más. Requiere un cierto aprendizaje, un cierto adiestramiento, una cierta disciplina para poder realmente y poder desarrollar una buena motivación para poder empezar así el día. Y el problema es muy importante. Es coming from the very powerful, ego, self-centered mind. Y sometimes it manifests very obviously, you know, in the manner of, you know, I am all the right. You know, I am the one who should be the first. You know, the moment, even in the breakfast table, you know, I should have the best breakfast. I should be the first one to be fit it, etc., etc., you know. Y el problema es que, el principal problema es nuestra actitud egocéntrica, que está muy arraigada, es muy poderosa. Desde el principio es la que considera que tienes que tener lo mejor para ti, incluso ya en el desayuno tienes que tener la mejor porción, el mejor desayuno, siempre estando preocupado por tu propio interés. You know, we, the moment we wake up in the family, we expect everybody to greet you, say good morning to you, you know, then even at the dining table, you know, you wish the people say bonopati to you first, then you say to them. Y desde el principio tenemos como esa expectativa de que cuando llegamos al desayuno todo el mundo tiene que reconocerte, saludarte, decirte buen apetito, buen provecho. Y ya sea de forma manifiesta o muy sutil, pero tenemos esas expectativas y esas son manifestaciones del ego. Y cuando vamos a trabajar ya incluso en el camino hacia el trabajo encontramos tantos obstáculos, atascos, en la conducción, diferentes circunstancias que nos irritan y todo eso es debido realmente a nuestra actitud egocéntrica, a nuestro ego. Y lo mismo en el lugar del trabajo, aunque tengamos o no tengamos razón o que estemos en lo correcto o no, siempre queremos que se nos reconozca todo lo mismo. Tener razón, que se hagan las cosas como nosotros queremos. Y lo expresemos abiertamente o no, pero... Y lo expresemos abiertamente o no, pero... Dentro de nuestro corazón tenemos esas expectativas, estamos esperando esos reconocimientos y esto es porque tenemos esa mente infeliz, insatisfecha y esto es debido al ego, a la actitud egocéntrica. Entonces, nuestro ego, el yo, el sonido, el creyente, esa acción particular, esa acción particular, esa acción particular, esa identidad, no hay consideración, no hay aceptación para él. Todo tiene que estar de tu camino, solo. Y siempre está presente ese ego, ese yo, yo, esa palabra, siempre estamos pendientes de yo. Y claro, en lo que esto esté presente, es imposible tener una mente satisfecha, una mente feliz. Y algo que nos va a ayudar de forma directa a contrarrestar esa actitud completamente centrada en el yo, ese ego tan fuerte. Es el respeto, es el mostrar respeto. So, respect, this is an ordinary word, but then when we pronounce from the spiritual or philosophical word, then it's called prostration. Respeto es a nivel coloquial, como hablaríamos, pero si lo ponemos en términos espirituales, estaríamos hablando de postraciones. Entonces, el respeto es el antídoto directo para el orgullo que nace del ego. So, not only, you know, how effective for our ego mind, but then at the same time, the practice of prostration is one of very powerful practice to purify our mind, purify our past negative karma, purify our samsara and accumulate, you know, immense of purity in our heart, immense of virtues and merit in our heart. Y no solamente es un antídoto perfecto para el ego y para nuestro orgullo, sino que a través del respeto, de las postraciones, estamos purificando y además acumulando muchísimos méritos, muchísima energía virtuosa. Even the title or the name in Tibetan is called chak, 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 the two words come together, chak, chak, chak means clean, purify, chak means grand, you know. After purify our mind, after purify our negative emotions, negativities, then what to grant, grant the qualities and the blessing of the Buddha, you know. So, once the container is clean, then you pour the knowledge, it will be pure. If the container is not clean, and on top of that, the container is full with the negative emotion, and how much we ask blessing, how much we try to learn, it doesn't go into our heart. It just goes here, in the brain, not here. Y incluso en tibetano el término para postración es chaksel, chak quiere decir limpiar, purificar, y tzel es como conceder. Entonces, una vez hemos limpiado, purificado nuestra mente, podemos recibir esas cualidades, esas bendiciones de los seres iluminados. Pero claro que si nuestro, el recipiente está lleno, y no solamente lleno, sino que además cubierto de emociones y engaños negativos, destructivos, entonces nada puede entrar, todas esas bendiciones de los budas no pueden llegar a nuestra mente. Even though, you know, we have access to so much knowledge, you know, academic knowledge, and more than that, the spiritual knowledge, you know, very advanced philosophical knowledge, and we may know a lot, but then when looking to our own mind, on the status of day-to-day mental state, and we are very much kind of like in a tsunami, you know, not really kind of like whatever teaching say didn't really affect your heart, even though there is so much information in your brain, it is lack of blessing. Y aunque tengamos, aunque tengamos mucho conocimiento, y conozcamos muy bien el Dharma, pero sin embargo, nuestra mente cuando miramos es como un tsunami interior lleno de agitado y nada, nos surgen realmente estas realizaciones, y esto es porque no tenemos las bendiciones, nuestra mente no ha recibido esas bendiciones que podemos lograr a través del respeto de las prostraciones. Siéntate, Pepe, y así todos los que necesitéis. So you see, so that's why there are so many reasons of doing preliminary practices before engaging into the actual part of practices, or even when we go to receive teachings, you know, there are preliminary practices, like recitation of Refuge Bodhichitta, you know, Ha Sutra, etc. Y estas son las razones por las que necesitamos involucrarnos en prácticas preliminares, antes pues de eso de las enseñanzas, o de los retiros, prácticas como esta del respeto, las prostraciones, el refugio, la Bodhichitta, el Sutra del Corazón. Y incluso antes de las enseñanzas, pues hacer prostraciones al Buda Dharma Sangha y al Maestro. It's very much, you know, try to, you know, clean the vessel of our mind in order to receive the impact of the teaching that what you're going to engage or what you're going to listen, you know, get the impact to your heart. Y el sentido de estas prostraciones es para limpiar la vasija, limpiar el recipiente de nuestra mente antes de poder recibir esas bendiciones de las enseñanzas. So the impact is not only during the teaching session, but the impact that can able to carry on even the post session from the teachings. Y no solo recibir las enseñanzas, sino que estas nos impacten. Y ese impacto, esa huella de esas enseñanzas, que sea algo que nos acompañe no solamente durante el periodo en el que las estamos recibiendo, sino después, que nos acompañen en nuestra vida cotidiana. Y es por eso que estos preliminares realmente son algo muy importante, vital, no solamente para escuchar enseñanzas, sino continuamente el involucrarnos en la práctica de los preliminares es vital. So even, you know, I think many of you have already engaged into the High Suki Tantric practices and one of the method to prepare oneself to really qualify to receive the blessing of Tantra, to be able to practice perfectly is, you know, engaging in preliminary practices and accomplishing as much as possible in those preliminary practices. Muchos de vosotros ya estáis llevando a cabo prácticas del Tantra y para que realmente esa práctica tántrica sea cualificada, se requiere haber llevado a cabo muchas prácticas preliminares que te preparen, que te capaciten para tener éxito en esa práctica del Tantra. Y de hecho el esfuerzo ha de ser justamente en eso, en las prácticas preliminares, porque una vez hay un buen cimiento, el resto ya surge fácilmente. So, therefore, I'm sure many of us here, you know, who truly wish to accomplish those major preliminary retreats, you know, in order to oneself, you know, to advance one's practices and also to create the qualification to engage in higher practices, as I mentioned earlier, then we should do all these preliminary retreats. Y especialmente para aquellos de vosotros que deseáis involucraros en prácticas profundas del Tantra y diferentes retiros, y no solamente para ellos, sino para, pues como antes he mencionado, para las enseñanzas, es muy importante que os involucréis en las prácticas preliminares. De hecho, sí que aquellos que desean llevar a cabo un gran retiro, si no has hecho los preliminares, no estarás cualificado. So, even if we directly get into the High School Tantric Great Retreat, the majority of times are occupied by the preliminary retreats because we haven't done. But if we start now, then when the day ripens, you know, you have opportunity to dedicate your time for, you know, long time for retreats, you can directly engage into advanced practices. De hecho, en realidad, durante estos grandes retiros tántricos, mucho del tiempo lo pasas, pues completando los preliminares que no habías hecho antes. Entonces, por eso es por lo que es importante empezar ya con todos esos preliminares, de forma que cuando uno pueda involucrarse y llevar a cabo un gran retiro tántrico, ya pueda directamente centrarse en ello. Y especialmente, creo que es bastante urgente para los practicantes que ya van teniendo una edad, el que se involucren en este preliminar de las prostraciones, porque creo que las prostraciones conlleva un ejercicio físico. Y la práctica de las prostraciones no solamente estamos con ellas creando causas fundamentales para la felicidad y el progreso, sino que te va a ayudar tanto a nivel mental y también a estar en forma físicamente. No, I see people, you know, pay so much money to go to gym. And they are very disciplined to go to gym, but you have to pay money. Hay mucha gente muy disciplinada que tienen esa rutina de ir al gimnasio y están muy en forma y pagan para ir al gimnasio, ponen mucho esfuerzo y además pagan para ir al gimnasio. And if you need to buy the gym equipment at home, very expensive. Y si tuviéramos que tener en casa todos esos aparatos que encontramos en el gimnasio, sería muy caro. Y además mucho espacio requiere. So much inconvenience. Tiene muchas desventajas. Then if you want to go to jog, sometimes rain, sometimes too hot, sometimes too cold. You know, there's no consistent. Y si queremos, pues eso, ejercitarnos a través de correr, pues tampoco siempre está a nuestro alcance. Hay días que llueve, hay días que hace mucho calor. No hay consistencia. All of us is not baby, we are not child yet. We are not child anymore. We are already above 20, 30, 40. Most of us is above 40. And we really need physical exercise in a disciplined manner day to day. Nosotros ya no somos jóvenes, ya no somos unos niños. La mayoría somos, estamos por encima de los 20, 30, yo diría que hasta de los 40. Y por supuesto necesitamos ejercicio. But at the same time, you know, we do not wish to waste our time just developing physical exercise. But we want to make everything affect our spiritual mind. Y a la vez no queremos malgastar el tiempo, pues haciendo deporte. Queremos poner esfuerzo en desarrollarnos espiritualmente. Entonces el ejercitarnos cada día en las postraciones cumple esos dos propósitos. Y por eso, you know, we cannot give excuses. Say, I have no time, I have no space, you know, I need to work, I need to take care of family. You can do anywhere you are and you have enough space, you know. Because I see most of the toilets, even in Spain, are quite big. If you really don't have a space in the room, you have a space in the toilet, you know. So there's no excuses that I have not, I don't have enough space. Y de hecho no hay excusas. La mayoría de nosotros tenemos espacio suficiente para poder hacer esas postraciones. Y como veo aquí en España realmente, si no tienes espacio en la habitación, en los váteres, hay muchos espacios, son muy grandes. Puedes hacerlo ahí, las postraciones. Tan pronto reconozcamos la necesidad y nos demos cuenta de la importancia de llevar a cabo esta práctica de las postraciones, encontraremos el lugar y el tiempo y nos ejercitaremos, adoptaremos esa disciplina y empezaremos esa práctica. How wonderful, you know, if you have time, how wonderful that if you can effort to go to one of the right places, the best place, best, best, best place, like a Bodh Gaya, and dedicate, you know, three months or at least four months to accomplish 100,000 long prostrations. But to find that particular time is extremely rare. So even in your own town, you know, if you want to dedicate specific time for retreat, then you need to dedicate at least three, four months, you know, long inside your house, and which is very difficult from your work, from your family members, the conducive, the home. You know, we cannot afford to wait for that kind of conducive time. Then it's so obvious, our times are running out, our physical bodies are getting more and more exhausted, and, you know, more and more complications are coming, you know, physically, and eventually we have to say that I was unable to do and leave this wall, you know. So, from every single perspective, it makes sense that we should engage into the preliminary retreat of prostration. Maybe from today, tomorrow, or there will be tomorrow, whenever you like. Y desde cualquier ángulo que lo miremos, es obvio que necesitamos empezar con esa práctica de purificación de las prostraciones. Podemos empezar incluso hoy, mañana, o enseguida con esos preliminares. Yeah, so if any of you, you know, inspire to engage into such a retreat, then the one of the condition in order to complete the retreat, then you have to set a motivation of doing the preliminary retreat of such, like a prostration, and generate, you know, perfect refuge in front of Buddha, Dharma, Sangha, then generate Bodhicitta and the purpose why you're engaging into this retreat. Entonces, si alguno de vosotros os sentís inspirados para comenzar esos preliminares, ese retiro, pues entonces, una de las condiciones, uno tiene que empezar con una motivación adecuada, empezando con el refugio al Buddha, Dharma, Sangha, la motivación. You said refuge, motivation? Refuge, Bodhicitta. Por supuesto, refugio en el Buddha, Dharma, Sangha, la Bodhicitta y una motivación pura. Then, the one of the, another condition is that we cannot interrupt even one day within 24 hours, you know, cannot interrupt the continuation. Y otra de las condiciones para continuar ese retiro y poder completarlo es que uno no puede interrumpir, una vez empiezas la práctica de esos preliminares, uno no puede interrumpir, no puede interrumpir, no puede dejar ningún día en el que no haga esas prostraciones. Then, the, at the end, you need to have, you know, the sincere rejoicement in the mind of, you know, accomplishment of this retreat and dedicate in Bodhicitta. Y cuando uno completa el retiro, pues tiene que generar esa mente de regocijo, de haberlo hecho y dedicar todos esos méritos con la mente de la Bodhicitta. Y es aconsejable no solamente hacer 100.000, o sea, continuar hasta hacer 100.000, sino hacer incluso 10.000 más, 110.000, de forma que esos 10.000 extra vendrían como a cubrir, pues las postraciones que haya o las sesiones de postraciones que hayamos hecho en las que no hayamos, no las hayamos hecho correctamente o no hayamos tenido una buena motivación. Y luego, cuando se habla de hacer este retiro de los preliminares de las postraciones, se hace con postraciones largas. Cuando hablamos de postraciones, hay varios tipos de postraciones. Incluso a nivel físico puede haber diferentes variedades. You know, the frustrations of five limbs, just touching the five limbs on the ground, then the long prostration, you know, touching entire your body on the ground, then just even a gesture of putting palm like that, or just a gesture of, you know. But every expression has to come through the mind of respecting others. A nivel físico, pues están las postraciones de las cinco puntos que tocan en el suelo, las postraciones largas, o incluso simplemente juntar las manos en el muro de la postración, o inclinar la cabeza. Todo eso serían postraciones, pero todo esto tiene que ir acompañado con esa actitud mental de respeto. So not only, you know, respecting to the Buddhas, as the Buddhas have said, that if you respect me, you should respect all Saint-Ginping equally. Y no solamente prestamos respeto a los Buddhas, como el Budha dijo, si me respetáis a mí, tenéis que respetar a todos los seres. So therefore, you know, the start from your family members, you know, the moment you see them, you prostrate them with a very nice gesture, physically and very nice, very kind words, the prostration of speech, and very kind, pure perception towards your family members and friends from your heart. It's prostration of your heart. Incluso con tus familiares, tan pronto los veas por las mañanas, haces un gesto como de respeto y que con palabras amables te diriges a ellas, algo que surja del corazón. Y si haces así, eso va a volverse un antídoto directo al ego, a la mente centrada en uno mismo. Y el efecto directo es que cuanto más practiques de esa forma, más humilde vas a ser, va a tener un efecto a tu cuerpo, a tu palabra y a tu mente, tener una actitud mucho más humilde y apacible. Y eso es la base de la base de la familia, la base de la base entre las mujeres, la base de la base entre los colegas y las sociedades, si todo el mundo pudiera practicar esto. Y esto es, si somos capaces de practicar de esta forma, eso va a establecer los cimientos de armonía con tu familia, con tu pareja, con tus colegas en el trabajo y en la sociedad, si todos somos capaces de practicar así. Entonces, vamos a volver al retratado. Cuando la primera vez empezamos, debemos comenzar con el mínimo número, y en particular, los que ya están físicos ya no pueden hacer el proceso de practicar, pero todavía desean hacer el proceso de practicar. Y también, si algunos de los colegas tienen inconvenientes de visitar la hospitalidad, o necesitan estar en la hospitalidad, etc., etc., entonces, solo con la palma postura, tres, cuatro, tres veces, y esto puede ser esfuerzo por cualquier persona, incluso si yo pienso estar en la hospitalidad, puedo ser esfuerzo para hacerlo, sin romper la continuación. Entonces, lo que aconseja es que para aquellos que quieren empezar este retiro de las postraciones, especialmente para aquellos que tienen una edad, aconseja que el primer día, la primera sesión, empezar de la forma más simple, más sencilla, simplemente llevando las manos juntas a la coronilla entre cejo, garganta y corazón, y así tres veces, eso se considera ya las postraciones, y de esta forma, si durante todo ese periodo en el que se está llevando a cabo las postraciones, surgen obstáculos de enfermedades, o de que tengas que estar hospitalizado y demás, como no puedes interrumpir las postraciones, simplemente haciendo de nuevo estas tres postraciones, con las manos llevando la coronilla entre cejo, garganta y corazón tres veces, eso contaría como postración, y de esa forma tú no interrumpes ese cómputo de las postraciones. Y aquellos de vosotros que tengáis una cierta confianza en vuestra salud, si os encontréis bien, pues entonces podéis comenzar ese retiro de las postraciones, haciendo, tras haber generado refugio y bodhichitta y una motivación adecuada, podéis hacer tres postraciones largas. Y luego tras acabar esas tres postraciones largas, pues o bien sentado o bien de pie, dedicas los méritos de haber llevado a cabo esas postraciones. Y luego ya una vez completes esa primera sesión, así de simple, de sencilla, si tienes tiempo puedes hacer ya una segunda sesión de postraciones. Entonces ya a partir de la segunda sesión y todas las que vayan a venir hasta completar, porque ya uno puede hacer tantas postraciones como quiere en esa sesión, mil, lo que sea, muchas postraciones, pero siempre ha de ser con estas tres partes, desmotivación, las postraciones y la dedicación. I remember when I was studying in Sera, our schedules are quite tight. We have to wake up very early morning, sleep very late, and hold it as activities. But then I try to discipline myself as a form of exercise, also as a form of retreat. And I'm able to do minimum 100 easily within short period of time, and it's a perfect one-day exercise. And plus, it took a few years, but, you know, complete the entire retreat. I remember when I was studying in Sera, that we had a very, very tight agenda. We were up very early, we were up very early, we were up very early, but, still, I managed to pull out a hole to be able to do 100 postraciones every day. You know, during my time in Sera, you know, until 2 o'clock in the morning, our room teacher won't allow us to go in and ask us to re-memorize outside, study. So we cannot sleep until 2 o'clock. Then by 4.30, you know, the gong, just now you bang the gong, and you cannot sleep because the disciplines are very tough. So you have to, by 3 o'clock, you just have to run to the morning session. So, but then you still can find time. De hecho, la agenda ya era muy apretada. Por ejemplo, hasta las 2 de la noche, nuestro maestro de disciplina no nos permitía entrar en la habitación. Teníamos que estar en el patio haciendo el debate y empezábamos hacia las 4 y media de la mañana y tocaba el gong y ya casi a partir de las 3 tenías que empezar a prepararte para ir a la sesión. O sea, la agenda era apretadita. Y aún así encontré tiempo. I'm just saying that, you know, there's no excuses. Y con esto os quiero decir que no hay excusas. You see, so, yeah, so therefore, yeah. Then, then, after a few years, you know, who knows, you make a prayer that one day you will have a perfect, you know, one, two months of time, or even just one week of time to be able to be around Bodhgaya Stupa, then just dedicate a whole day to do the prostration, because for the prostration practice, is, Bodhgaya regarded one of the most holy, and most, you know, most holy place for this practice. Of course, for everything, but especially for the prostration. And, of course, well, well, one, when you go to these prostrations, you can also make orations to be able to have, in some moment, the conditions propicias to be able to go to Bodhgaya, which is a place incredibly sacred, and that is sacred for any practice that one has to do, but especially for the practice of the prostrations, and to be able to be there in Bodhgaya, dedicándose a day or a period completely intensively to do prostrations. So I didn't really see in the quotation in the sutras, but then we always hear from these great masters that, you know, one prostration in Bodhgaya is equivalent to doing 100,000 prostrations in other places. No lo he visto esa cita en los sutras, pero sí he escuchado de los maestros que hablan de que una prostración en Bodhgaya es equivalente a 100,000 prostraciones en otro lugar. So, so you see, so then even if you wish to engage prostration practice with some other preliminary practices, because when you do prostration, you need to make a recitation. So, and one of the, another, quite a tough preliminary practice is 100 syllables of Vajrasadva, mantra of 100,000, and it also requires about three months to complete, you know. So, what you can do, if you wish to combine two together, because these two can take a long, long time to accomplish. So, you have to motivate that I'm going to do, even though it's not a sitting retreat, but then it's still based on the conducive time that we have, and at least we're able to accomplish, you know, certain amount of, certain standard of retreat, even though not the sitting one. But then, in the future, if we have opportunity, then yeah, you can engage into, you know, proper strict three months of retreat of Vajrasadva. puede hacerlo desde un principio y aunque no sea un retiro que necesariamente tengas que hacerlo sentado, el de Vajrasadva, pues puedes hacerlo combinado con las postraciones y también, pues eso, con el deseo, la aspiración de que en su momento, que ojalá puedas tener esas condiciones para hacer el retiro de Vajrasadva sentado, completando esos cien mil mantras. Vajrasadva I'm saying this because, you know, we all know in London, and not only, you know, need to cite a quotation, but we know, you know, obviously, that, you know, life is so fragile, times are so bad, and there's so many, you know, conditions to cause our life, you know, natural disaster and health, et cetera. So, you know, we do not want to wait for a better chance, you know, we do now, and if we have a greater opportunity, we can do more, always can do more. Y digo todo esto porque en el Landring ya vemos que nos hablan de los tiempos tan difíciles que vivimos, nos hablan de lo frágil que es nuestra vida y que debemos aprovecharla, entonces, pues claro que no podemos posponer y, por supuesto, pues empezar las prácticas y si podemos hacer más, pues mejor. Yeah, and also there may be arising questions, you know, normally retreats recommend about four sessions, but for not only frustration retreat, but any retreat, you can do as many sessions as you like, one to many, but then if those of the retreat are dedicating particular time and particular weeks, then within one day you can divide into four sessions based on the timing, but otherwise you can do any number of sessions, one session, if you are free, whole day, many, many, many sessions. Y por supuesto pueden surgir dudas de que si tenemos que hacer cuatro sesiones necesariamente, entonces uno ha de, pues por supuesto si uno dispone de todo un día para poder hacer cuatro sesiones, pues las puede hacer, si quiere hacer más, las puede hacer, pero claro que cada día hay que hacer por lo menos una vez. And also a question may arise is that during the recommended retreat and for that the sessions start before dawn and end after dawn, before dawn, et cetera, et cetera. Again, yeah, one or two summer of the high school country retreat requires certain kind of discipline, but otherwise the rest of the retreats, you can just start whenever you're free. There's nothing wrong with that. Y aunque por supuesto en algunos retiros tántricos especialmente se requiere empezar a unas determinadas horas antes del amanecer y hay unas ciertas requerimientos en cuanto a cómo establecer esas sesiones, pero en general con estos retiros podéis empezar cuando queráis y hacerlo, dividiros el día como queráis. You know, if morning overslept and unable to do the first session, then when you come back from work, then just do it. If you are too tired, just do for five minutes. Si no lo puedes hacer por la mañana antes de ir al trabajo, pues cuando vuelves del trabajo puedes hacer tu sesión de postraciones, aunque sea pues unos minutos. You know, and sometimes we have a problem of seeing that I have nothing to do, I'm very bored, you know, I feel lonely, etc. No, we have so much thing to do. A veces podemos sentir, sentirnos como solos, aburridos, sin saber qué hacer, pues no, no es verdad, hay muchas cosas que hacer. When a dharma practitioner say, I have nothing to do and I feel bored, that means, no, no, that shouldn't be the way, we have too much. un practicante de dharma dice, oh, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, ahí está pasando algo. We have a problem of not enough time. porque de hecho, uno lo que tiene el problema es de no tener tiempo. Yeah, so, so anyway, yes, so, so I think this is very, very crucial. Creo que todo esto es muy crucial. I seriously mean it. Tiene un gran significado. And to keeping our healthy body is very important even for our healthy mind. Es muy importante tener un cuerpo sano para tener una mente sana. And the long prostration, you know, just stretches entire organs, entire your body. y las postraciones largas estira todo tu cuerpo y todos tus órganos. So when you go to gym, you know, for leg you need something else, for hand you need something else, for back you need something else, you know. Long prostration is for everything, one. Cuando vas al gimnasio tienes una cosa para las rodillas, otra para los brazos, otra para la espalda. Las postraciones largas sirven para todas las partes del cuerpo. Very, very good exercise. Es muy buen ejercicio. Very, very effective practice. Y una práctica muy efectiva. You can see by doing so, you become happy and happy, feel more meaningful of life, feel more contented, you know. It's kind of quite an immediate effect. Y cuando llevas a cabo esas prácticas vas a notar un efecto inmediato, vas a encontrarte mucho mejor, más feliz. Hay un efecto rápido. Ok, so I stop here. Lo dejo aquí. And now we do now the space, not much space, we do three prostrations. Vamos a hacer tres prostraciones, no hay mucho espacio. Then we can start the session. Y empezamos la session. page 2. Okay, so I don't know what you're like. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 para protegeros la rodilla para protegeros así las rodillas y también ayuda a tener como una tela o unos guantes para no dañarte la palma de la mano y cuando vas hacia abajo para hacer postraciones lo haces más lento pero al levantarte tan rápido como puedas la palma de la palma de la palma por favor establecer la motivación altruista en lo que recitemos el Sutra del Corazón que ahora se va a repartir las oraciones habituales que solemos recitar cuando hacemos las enseñanzas ahora reparten los libros entonces, los de los hemenos de los días y poder reflejar en el significado de las oraciones de las oraciones, eso sería maravilloso. Pero si no, al menos por lo que expresa la mente de la bodhichitta desde tu corazón, por lo que esta sesión y todos los próximos sesiones de este curso, cada esfuerzo de tu mente de bodhichas y de tu mente, y entonces reflexionar y establecer esa motivación de que lo que vayamos a escuchar pueda ser de gran beneficio para nosotros y pueda ser de gran beneficio para todos los seres. Y que todas mis acciones puedan ser causas para lograr la felicidad última de la liberación del samsara hasta lograr la felicidad última de la iluminación. Y tratar de reconocer cómo fortalecimos los individuos somos, cómo fortalecimos. Y tratar de reconocer, no solo por ser nacido como un hombre, sino que, por lo que hemos nacido como un hombre, pero no solo por conocer el dharma, sino que tenemos la oportunidad de conocer de todas las enseñanzas de la bodhichas y de la mayana buddhism, en particular, de la vajayana buddhism, que es absolutamente, rooted with the sutrayana and the practice which overwhelm with the thought of altruism and the teaching that which brings about the most effectiveness of the full enlightenment, and even make a possibility of, you know, achieving Buddha's three bodies within this very cushion. So, what can be more fortunate than this? You know, and I have obtained this. So, this recognition is extremely important. Y también generar ese reconocimiento, daros cuenta, por un lado, lo afortunados que somos de tener este perfecto renacimiento humano, no solamente tener esta vida humana, sino además haber encontrado las enseñanzas del Buda, especialmente las enseñanzas Mahayana, que nos hablan del altruismo, de cómo generar esa mente altruista y así de crear esas causas para lograr ese estado máximo de despertar la iluminación, lograr los cuerpos de Buda y conscientes de todo esto, realmente hemos de darnos cuenta de lo increíblemente afortunados que somos de que se hayan reunido ahora en nuestra vida todas estas circunstancias. Entonces, generar ese reconocimiento a la hora de escuchar estas enseñanzas. Nosotros hemos de darnos cuenta y nos reconocen que hemos de darnos cuenta de las merites en el pasado, sin que no es posible para nosotros tener este tipo de ambiente, nacido en este tipo de tiempo, donde hay un buddha y buddhisattvas y viviendo buddhas y buddhisattvas, revelando la enseñanza y revelando la enseñanza completa, no una parcial, la enseñanza completa. Y tenemos la capacidad de la fe y la convicción de poder recibir eso, de poder aprender eso y de poder practicar eso. ¿Cómo puede ser más precioso que esto? Entonces, ¿qué puede haber más precioso que lo que hemos encontrado, que hayamos encontrado maestros, hayamos encontrado estas enseñanzas que revelan estas enseñanzas, este camino a la iluminación? ¿Qué puede haber más especial, más precioso? ¿No podemos malgastar, desperdiciar estas circunstancias? ¿Es más que eso? Este es el edad de la edad más distraccionada, desde cualquier perspectiva. Y aún así, podemos tener la coraje, tener la mente para dedicar nuestro tiempo a engañar en las tres principales actividades de la espiritualidad, aprender, contemplación y habituación de la enseñanza en nuestro día a día. ¡Qué幸運es somos! Y no solamente eso, sino que incluso en esta época difícil, en esta época degenerada, que tengamos ese coraje de practicar el Dharma y de involucrarnos en estos tres aspectos de escuchar, reflexionar y meditar, tenemos que darnos cuenta que somos increíblemente afortunados de tener ese coraje y de poder hacerlo. Entonces, no tenemos que ir a la fortaleza o preguntar de qué tipo de vida de mi anterior es. Este es un ejemplo de un ejemplo de qué tipo de vida de anterior tienes. Es una absoluta de la anterior vida. Es por eso que estamos aquí, lo que estamos experimentando. Entonces, solo por reconocer eso, cómo alegría que puedas ser. No necesitamos ir a un adivino para saber sobre nuestra vida pasada o la que venga, porque realmente reconociendo estas circunstancias, lo precioso que es esta vida presente, esto es algo que nos va a traer una gran fortuna. Tenemos que estar muy gozosos, muy felices de lo que tenemos. Y también, no tenemos que preguntar a los contadores o observación qué tipo de revert que nos va a tomar en el futuro de la vida. Tenemos que tener una sensación de confianza y dedicar el tiempo y el esfuerzo para practicar el dharma porque lo que tenemos, la conducción es un perfecto y un mistaken path para nosotros para nosotros incluso la posibilidad de actualizar full enlightenment dentro de esa vida. Si eso no es posible, at least podemos ser free de la samsara. Si eso no es posible, como mal un practicante you may be, como distraught un practicante you may be, we at least have a refuge. We at least have a faith and conviction into Buddha, Dharma, Sangha and try to be a good person. Just that we eradicate taking rebirth in the lower realm and you should have a sense of wow, okay, good, well done and I must put full effort because I have potential to actualize Buddhahood right very now. And of the same way that we have to ask a divine or a divination to know what was our past year and the result of what is this precious opportunity presente, well, we don't need to ask what are our future because having these conditions so idóneas so fortunate that we permit to the Dharma that we permit to not only achieve renacimientos fortunes in the future but with this human and these conditions we can and practice we can the liberation of the sansara and we can achieve the ultimate happiness of the de la iluminación conocemos este camino inequívoco para el logro de la budeidad y si ponemos si nos esforzamos en la práctica pues podremos lograrlo entonces reconociendo esto nos damos cuenta de lo increíblemente afortunados que somos among the fortunate one even the more fortunate one you know those students here practitioners here you know what I see is unbelievable unbelievable lucky unbelievable fortunate you know to able to tie your spiritual note with the living buddha living buddhisattva like the guru like lama sovran buchy whose life is absolutely living in the buddhisattva conduct every single moment entire life how fortunate and especially entre all the fortunate and those who are here the most incredibly fortunate are those who have been able to establish that link that knot kármico with spiritual living especially with Ramazopar Rinpoche que es el ejemplo puro del que lleva a cabo la conducta perfecta de los bodhisattvas con cada una de sus acciones y en cada momento I'm not saying this just because of you know Rinpoche being as a my guru but I had the fortune I had the opportunity to serve him day to day for some years and you know even such a deluded person like me such an ignorant person like me you know there's only there's only one thing that you can experience entire 24 hours is is only inspiration of dharma inspiration the example the perfectionist in bodhisattva conduct you see that's it nothing else y digo esto no porque la Mazopa Rinpoche sea mi maestro sino porque he tenido la fortuna de poder ser durante varios años su ayudante su asistente y durante todos esos años he podido comprobar en mi propia experiencia en mi propia persona que la Mazopa Rinpoche es el ejemplo perfecto en todas sus acciones de una conducta pura de los bodhisattvas es una continua fuente de inspiración es un ejemplo continuo y su conducta es perfecta como bodhisattva so como regard Guru Shakyamuni Buddha as our root guru our ultimate guru even though we didn't get chance to see in physical form or didn't get chance to receive teaching directly but he is always our ultimate inspiration ultimate guru similarly I think many of you some of you have not seen Lama Subra Rinpoche some of you have not had the opportunity to receive teaching directly never mind if possible you get it if there's opportunity you get it but if not you know to having directly or indirectly being connected to the spiritual path as like how we tie the knot with Shakyamuni Buddha we have the ability to tie the spiritual knot with these perfect gurus y de la misma forma que podemos considerar a Guru Buddha Shakyamuni como nuestro maestro nuestro Guru a nivel último incluso aunque físicamente no hayamos vivido en esa época no lo hayamos conocido pero es nuestro maestro a nivel último pues de la misma forma con la mazopa Rinpoche aunque no lo conozcamos personalmente pero estamos recibiendo beneficiándonos directa o indirectamente de sus enseñanzas pues de la misma forma podemos establecer ese vínculo de considerarlo como nuestro Guru a nivel último a pesar de no haberlo recibido directamente las enseñanzas por supuesto si alguna vez las puedes recibir fenomenal mejor pero si no también podemos establecer ese vínculo de reconocerlo como nuestro maestro porque nos estamos beneficiando de sus enseñanzas cuando meditar cuando reflect cuando pensar cómo fortunate estamos absolutamente es es la 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 No debería ser tan triste en la vida en esta samsaric world. Tenemos tantas otras razones de inspiración, de ser feliz, de ser feliz. Así que estas son las razones. Y esto es lo que la Lam Rim te enseñó a meditar. En Lam Rim, ellos nos danos de la membra de la libertad y las lejas. Pero en realidad, para hacer un efecto en nuestra propia expresión del corazón, entonces debemos relacionar a nuestro día a día lo que realmente tenemos la fortuna. Y estas son nuestras fortuna. Y entonces, hemos de meditar y ser conscientes continuamente de lo afortunados que somos, teniendo estas circunstancias, y que este es el mejor momento de nuestra vida, el más afortunado. Si somos conscientes de ello, no hay ninguna razón para sentirnos desalentados, ninguna razón para sentirnos deprimidos. Al revés, todo lo contrario. Cuando nos damos cuenta, solo tenemos razones para sentirnos muy, muy afortunados. En el Lam Rim nos hablan de las libertades, los dones que nos permite este renacimiento humano, no estas condiciones, y todo esto es algo que lo tenemos que tener siempre presente en nuestro corazón. Y también, algo que tenéis que decir, es que reconocer vosotros, los estudiantes, aquí, es daros cuenta, además de todo esto, la gran fortuna de tener aquí a este gran maestro, a este gran erudito, un maestro completamente cualificado, conocido en Ganden, Sera, Drepun, debéis de saberlo, espero que lo sepáis, la increíblemente afortunada que tengáis durante tanto tiempo aquí, a Gese Lamsan, tan increíblemente cualificado. Y a Gese Lamsan, tan increíblemente cualificado. y a Gese Lamsan, tan increíblemente, poder ver a los gurus en perfectos budas. Y si somos capaces de hacer eso, ¿qué puede ser una manera más poderosa para acumular mérito? ¿Y qué puede ser una manera más poderosa o prácticas para purificar nuestras negativas pastas? Entonces, estos maestros increíbles cuya bondad y compasión es algo realmente inmensurable y que están viviendo aquí una vida con nosotros revelándonos el camino inequívoco a la iluminación y que por nuestra parte lo tenemos que analizar, digerir y tener como esa relación libre de falta, libre de error, tener una visión pura considerándolo como el propio Buda, porque de esta forma este es el método más poderoso para acumular méritos y purificar. So, en el lamrim, tal, 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 tal cualquier enseñanza que ha recibido, cualquier enseñanza que el maestro ha enseñado, entonces trae a la práctica y desarrollar la Realización de uno mismo. Y eso podría ser la mejor oferta, la mejor servicio. El servicio que estos grandes profesores quieren es para nosotros desarrollar la Realización en los estados del camino. Y como dice en el Lanrim, habiendo encontrado tales grandes maestros, nos da instrucciones de cómo relacionarnos física y mentalmente con el maestro. Físicamente mostrar de corazón respeto, veneración, postraciones, mostrando ese respeto a nivel físico y a nivel mental, especialmente poniendo en práctica sus enseñanzas. Ese es el mejor ofrecimiento que podemos hacer, es el mejor servicio que podemos hacer al maestro, porque de esta forma, es decir, el poder poner en práctica esas enseñanzas para que nuestra mente se desarrolle en todas las realizaciones. Sí, así que cuando tenemos una situación conducida, tenemos que tener una mente muy clara, lo que estamos buscando y lo que es el tipo de signo que cada día, que necesitamos experimentar, un poco a poco, es el signo de escuchar al dharma, para que no hay años, para que no hay muchas semanas, entonces, debemos expresar sinceramente el aspecto de la mentalidad, el aspecto de la mentalidad, la mentalidad, y la verbalidad, naturalmente, no solo a la profesora, pero a la profesora, a la profesora, a la familia, a la profesora, a la profesora, a la profesora, a la profesora, con la profesora, el strengeos en la street, you know, just physically, y, verbally, you know, how much people may irritate you, how much people may see negative above you, but your physical, y verbal attitude has to be a sense of subdued, and that has to be increased each time you, you receive more and more teachings, each time you receive more and more profound teachings, you know, that sign, we must have to experience, you know, bit by bit, Si no nos experimentamos eso, entonces algo está mal. O sea, la motivación de uno está mal o el objetivo de recibir enseñanza no es realmente cumplir el objetivo. Y cuando tenemos, ahora que tenemos todas estas condiciones tan propicias para el desarrollo espiritual, tenemos que darnos cuenta, ver los signos de cómo este progreso espiritual va creciendo. Cuando escuchamos las enseñanzas, según escuchamos estas enseñanzas, todo esto ha de ser para ayudarnos a tener una mente más y más subyugada, más apacible y que física y verbalmente se exprese, sea una manifestación, nuestro cuerpo, nuestra palabra, de esa actitud subyugada de nuestra mente y que lo podamos mostrar, esa actitud no solo hacia el maestro, podamos mostrar esa actitud apacible hacia las personas que nos rodean, nuestros familiares, las personas en el trabajo, la gente con la que nos encontramos y que aunque aparezcan motivos de molestia, de irritación, un signo de que realmente todas estas enseñanzas que estamos escuchando nos están ayudando a progresar, pues un signo es que aunque nos molesten, nuestra mente va a ir estando cada vez más y más apacible, más subyugada y según vamos recibiendo más y más enseñanzas, eso es justo lo que debe suceder, el que seamos capaces de, a pesar de que las circunstancias sean adversas, podamos tener una mente apacible. Si esto no sucede así, si estamos escuchando muchas enseñanzas, pero eso no está ayudando a subyugar nuestra mente y a mostrarlo, tanto a nivel físico como verbal, es que algo no estamos haciendo bien, o bien que nuestra motivación no es la adecuada, o no estamos poniendo bien esas enseñanzas en práctica y de esa forma el escuchar esas enseñanzas no cumple los objetivos que tendría que tener. Y también tenemos que tener una mente muy clara desde el principio, muy clara desde el principio, por lo que estamos practicando el dharma, y practicando el dharma es para llevar un impacto a tu mente. Entonces, el más dharma es para llevar, el más dharma es para llevar, el más dharma es para meditar, el más dharma es para meditar, y tenemos que contemplar, tenemos que meditar, porque el dharma es no es para el cerebro, el dharma tiene que afecta la mente, tiene que afecta la mente, así que tenemos que tener una motivación clara desde el principio, entonces, incluso, estamos aprendiendo muy difícil de filosofía, y quizás la palabra puede ser muy rara, pero tenemos que tener la idea de obtener la forma 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 que obtener la forma de obtener la imaginación negativa, ¿sabes? Y también tenemos que tener como una mente muy clara, el saber porque estamos practicando el dharma, que el dharma realmente impacte nuestra mente, Que cuanto más Dharma que escuchemos, pues que eso llegue a causar una huella profunda en nuestra mente. No se trata simplemente de acumular conocimiento a nivel intelectual. Ese conocimiento a nivel intelectual tiene que impactar nuestro corazón a través del estudio, del escuchar las enseñanzas, de la reflexión, de la meditación. Es algo que necesariamente tenemos que hacer. El contemplar las enseñanzas tiene que afectar nuestra mente. Las enseñanzas no son solamente un alimento para nuestro cerebro. Incluso aunque estemos escuchando enseñanzas de textos filosóficos que pueden resultar duros, arduos, de palabras muy secas, tenemos que ser capaces de extraer la esencia, de extraer la clave de todas esas enseñanzas filosóficas y que éstas se puedan volver un antídoto para subyugar nuestras emociones negativas. Entonces, así, de esta forma, si de esta forma, si de esta forma, desde el principio tenemos claro cómo tenemos que llevar estas enseñanzas, contemplarlas, reflexionarlas, meditarlas y que impacten en nuestra mente, si tenemos para transformarlos, si tenemos todo esto claro, cuanto más enseñanzas estudiemos y escuchemos, estas van a ayudarnos a disminuir más y más emociones negativas y a cultivar más y más los aspectos y las virtudes en el camino. Sí. Sí. Nosotros mismos, as well as our surroundings, tenemos que tener un sentido de saber si hay un cambio en nosotros. Entonces, nos estamos en el camino de la rightia. O lo que es así, como en el cuadradio de información en una thumb drive, no impacte en la mente, pero solo instalando en computadora hard drive, filling up information filling up information pero no hay cambios el objetivo de dharma tiene que ser muy claro nosotros tenemos que darnos cuenta y también los que nos rodean se tienen que dar cuenta de que estamos cambiando tienen que manifestarse realmente estos cambios en nosotros gracias al impacto que las enseñanzas están produciéndonos porque no se trata de acumular información en el disco duro de nuestra mente simplemente acumular información ese no es el propósito de las enseñanzas las enseñanzas tienen que transformarnos tenemos que practicar como los grandes maestros Kadampas del pasado Lama Atisa, Drom Tompa, etc. so many of the past Kadampas masters like Lama Tom Tompa you know they are like a normal people you know he's not even a monk he's not even staying in a monastery he's just a lay person he has all the work that what you have in just a different way he's not working in the office but he has to work with his cows so but he can able to practice he can able to actualize enlightenment within one very lifetime because of one reason muchos de estos practicantes como Lama Drom Tompa que no era monje era un laico como la mayoría como nosotros o como vosotros no trabajaba en la oficina pero trabajaba con sus vacas y tenía también muchas ocupaciones y pudo completar el camino gracias a una razón because every single learning every single the teaching that he received either is very advanced philosophical technicals or any form of teaching he able to bring into the practice of Dharma so every single even a one word syllable na from the alphabet you know from the text one syllable na you know he has the this master has the ability to strike the formula to subdue our mind subdue the negative emotion and develop our heart so because of that that's why I call Katamba that the meaning Katamba means every single even a one single syllable can ever to extract the formula to subdue our mind and develop our mind and the reason is because Drontompa was able to extract of the all the enseñanzas that he received were elevated or more simple even enseñanzas even the same syllable na was able to extract the enseñanza of the formula de esas enseñanzas y ponerla en práctica para poder subyugar su mente de hecho el significado de Katamba tiene que ver con esa capacidad de extraer la esencia de las enseñanzas y practicarlas para transformar la mente incluso una sílaba y no solamente la capacidad de extraer como la clave de las diferentes enseñanzas incluso la sílaba na y ponerla en práctica sino de poder utilizar cualquier circunstancia que apareciera en su vida para subyugar y transformar la mente y así uno va a recibir enseñanzas o medita para extraer esas fórmulas esas claves para subyugar nuestra mente y esas fórmulas pueden ser en el aspecto de la fe en el aspecto de la convicción en el aspecto de la corredor en el aspecto de ver de la corredor de la corredor de la corredor situación, you know, and the blessing, and these are the blessing. So when you go to classes, it's not necessarily always, you know, like directly pointing out a formula to one each delusions, but we as a student have to figure out, you know, what challenges that you are going through and try to get the formula as an antidote for that, and sometimes it requires blessing just by being among the Dharma, brother, sister, being in the presence of holy objects, or being in the presence of the teacher, and somehow, you know, our heart opens, you see, so like that. Entonces, estas y estas fórmulas para extraer esa esencia, estas fórmulas para transformar nuestra mente pueden venir en la forma de fe, de convicción, de determinación, de poder tener como de captar diferentes perspectivas o bendiciones para nuestra mente. Cuando uno pues recibe enseñanzas o va a clase, no es que la fórmula, no es que siempre vaya a recibir como una fórmula específica para un antídoto específico, sino que has de saber extraer de ese estar ahí presente en esas enseñanzas al ir a clase, poder ver y extraer cómo eso te está beneficiando, esa clave que está beneficiándote a veces por el mero y que sirve de antídoto para tus engaños y suyugar tu mente por el mero hecho a veces de estar escuchando las enseñanzas con los compañeros de Dharma, con tus hermanos y hermanas en el Dharma, o bendiciendo tu mente al recibir las enseñanzas, todo esto que te ayuda a abrir tu corazón. So, each time, you know, we want to do meditation, it can be any form of meditation, even just simply a breathing meditation, but starting with the altruism motivation and just able to dedicate maybe one or two minutes, you know, it will bring about the impact to generate the formula to overcome the samsara and sufferings and transform into a path in the form of blessing, in the form of, you know, acceptance, in the form of wisdoms, you know. So that's why meditations are important and it is so beneficial each time you do, you know, there are benefits like that. De hecho, cada vez que vayas a meditar, cuando meditas, aunque sea incluso simplemente meditar en la respiración, pero el poder empezar con esa motivación altruista y poder llevar a finalizar con la dedicación, esto ya va a producir un impacto, de aquí ya con ese tipo de meditación y esas características de la motivación y la dedicación, esto ya va a impartar tu mente, es como esa fórmula que te ayuda, esa clave que te va a ayudar a superar el sufrimiento samsárico, va bendiciendo tu mente, dándote claves para aceptar la situación, desarrollando sabiduría. Ya, ok. So, I think we better do the prayers. No, it's the break time almost. Ok, vamos a hacer las oraciones, página, a ver, que me acuerde, 98, lo primero. So, keeping, keeping, you know, whatever we have said, try to, in your own different levels of mind, keep in heart and do the prayers. Entonces, por favor, de acuerdo a vuestra comprensión, a las características, al nivel de mente de cada uno de vosotros, con todo esto que hemos mencionado, mantener ese recuerdo y con eso hacemos las oraciones y empezamos con el ofrecimiento del mandala. ¡Gracias! 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 Amén. 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 So as Buddha have said that El Buda dijo, no cometas ninguna acción no virtuosa, realizas solo acciones virtuosas perfectas, su yu a tu mente completamente, esta es la enseñanza del Buda. Ok, ahora hemos llegado al descanso. Ok, disfruta. Disfrutar las galletas, el café, etc.